¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy, pues mis suscriptores seguimos con la segunda parte, con la continuación del video de los ricos también lloran, que por cierto, les quiero agradecer muchísimo a todos, que yo no puedo creer tanta espera, de verdad, yo les agradezco mucho a todos ustedes, porque se dice fácil hacer un video, pero créanme que no estaré sencilla, porque ya me doy cuenta que ese video de los ricos también lloran, ya estamos cerca de llegar a las 100 vistas, muchísimas gracias de todo corazón a ustedes, Y espero que les guste la nueva lona, que mis suscriptores me voy a hacer de lado, para que ustedes la puedan ver, porque ahora está estrenando lona nueva el canal, entonces esa era la noticia que yo les tenía preparada Para que ustedes sepan Y ojalá que pronto ese experimento que tengo, se cumpla De verdad que sí Es difícil, pero no imposible Y antes de comenzar, mis suscriptores, pues tenemos la lamentable noticia de que el mundo artístico está en luto, y el mundo de la música está en luto por la lamentable partida de nuestro queridísimo cantautor argentino, Diego Verdad Mis suscriptores, les quiero mandar mis más sentidas condolencias a toda su familia, Amanda Miguel, Ana Victoria, a sus hijas, definitivamente es una gran pérdida para la industria del entretenimiento Y sobre todo un gran cantante, un gran cantautor, temas como La Ladrona, Volveré, Amame una vez más Todos y cada uno de sus temas, en su mayoría, fueron compuestos por Diego Verdaguer Y también de Amanda Miguel, que por cierto, Amanda, mis oraciones y mi cariño para ti, pronta fortaleza y resignación para ti, para toda tu familia Descanse en paz, Diego Verdaguer Mis suscriptores, el show debe de continuar Y hablando de materia, de los menos vistos, miren mis suscriptores Antes de hacer eso, voy a pasar a mi sección rápida de mi opinión Miren mis suscriptores, definitivamente hay algo que me inquieta y sobre todo que me llama mucho la atención ¿Por qué? Porque mis suscriptores está haciendo un fracaso abismal la plataforma de Netflix, otras ¿Por qué? Por la aparición de la adaptación de Rebelde Miren mis suscriptores, lamentablemente, como lo vuelvo a repetir, ¿por qué segundas partes? Yo quiero que alguien me lo pudiera explicar aquí en el cajón de mis comentarios ¿Por qué? ¿Por qué segundas partes de telenovelas? Segundas partes, por lo general, nunca son buenas Mis suscriptores, de verdad, o una de dos O las plataformas digitales tienen una venda aquí en los ojos O de plan, no, no hay historias originales Mis suscriptores, y eso es un problema grave Porque ante la falta de escasez de historias originales Y de series originales en las plataformas digitales Yo voy de acuerdo que a lo mejor puede, puede, y digo entre comillas puede Que haya recibido un homenaje La versión de Rebelde 2004 A lo mejor fue por ahí el valor de la nostalgia, el valor de refrescar Rebelde Pero ¿saben qué? Y se los voy a decir claramente aquí El error fue traer caras nuevas Sergio Mayer Mori, la hija de Mar Chaparro La chica azul, la hija de Gaby en clase 406, ¿se acuerdan? Bueno, mis suscriptores, pero no nos está transmitiendo nada interesante Por favor, y no me pueden decir por favor Se los pido a mis chicos de Netflix que los adoro Pero, miren, les pido perder Suscriptores, les quiero pedir de favor Que no veamos Rebelde 2020 No saben cómo batallé para entenderle Porque nada más se enfocan a la batalla de las bandas Pero de alguien fuera No hay nada nuevo para aportar en Rebelde 2022 No lo hay, lamentablemente Los arreglos en las canciones Mis suscriptores ya los escuché Todos y cada uno de ellos Yo se los puedo decir con conocimiento de causa No me causó la mayor expectación En lo más mínimo Que está pasando Netflix Con tu plataforma Y al ponerme Rebelde 2022 No pasa absolutamente nada Definitivamente Otro punto interesante Me trae a la pantalla de su plataforma digital Café Sin Ustedes saben que aquí en Chavix MX A Café con Aroma de Mujer 2021 Se le va a conocer aquí como Café Sin Mis suscriptores, miren Le voy a pedir un favor A la plataforma de Netflix O una de dos Porque está diciendo que Está dentro del Latin Top De lo más visto Por favor Netflix Pon atención en esto Por favor Mira Punto número uno Fue un fracaso En Colombia En Estados Unidos Y en México Mi queridísimo Netflix Café Sin Y luego no conforme con eso Tuve que utilizar un audífono O subirle muchísimo A la pantalla de mi plasma Porque no la entendí para nada Lo que estaba diciendo Willable No, mis suscriptores Tienen un problema de edición Gravemente Abismalmente Willable Y no conforme con eso La falta de química Con Laura Londoño Yo Yo Miren mis suscriptores A mí me encanta La actuación de Carmen Villalobos Lo tengo que reconocer Que si tiene Algo bueno Uno que otro actor Se salva De café Pero la trama Al momento de alterármela Gravemente Me la adaptaron mal Ahí el detalle Y si viviera Fernando Gaitán Obviamente Se volvería a morir Con semejante cosa Que fue Aberrante De verdad Perdón YouTube Y perdón Perdón mis suscriptores Pero esto es Esto no No entra dentro del top ten En Netflix Para que tenemos conciencia Todos Y luego no conforme con eso Mis suscriptores La segunda parte De Corona de Lágrimas Miren mis suscriptores Corona de Lágrimas Fue un Fue no Bueno Fue una buena telenovela La primera parte Con el güero Castro Que lo quiero mucho al güero Pero Me está quitando Alejandro Nónez El protagonista Me está quitando A Adriana Luvier De Villana Mis suscriptores Que está pasando aquí Porque una cosa Es cierta Mis suscriptores Y segundas partes Nunca fueron buenas Y si van a quitarme Personajes centrales De Corona De Lágrimas Oiganme bien Lo que les voy a decir Y claramente aquí Primero que nadie Al momento De cambiarme Los personajes De la esencia De la trama Original De Corona De Lágrimas Va a ser Un rotundo fracaso Yo lo siento Mucho güero Eres muy bueno Como productor Pero tráeme Por favor Adriana Luvier Y Alejandro Porque si no Tu audiencia Va a caer Y te lo digo Sinceramente No te lo deseo No te lo deseo Pero si esto Va a repercutir Gravemente A Corona De Lágrimas No me quiero ni Imaginar el desempeño Mis suscriptores Eso por un lado Por otro lado El giro de la misma telenovela También presenta Graves cambios Añadirle personajes Nuevos Inecesa Mis suscriptores No, no Es que por donde voy a empezar Con Corona De Lágrimas Dos Mis suscriptores Tienen que Tienen que permanecer En la esencia De donde se quedaron En la primera parte Para darnos cuenta De una lógica Dramática De la primera parte Porque de lo contrario Se va a perder En las niñas Del fracaso Ojalá Que no me equivoque Con Corona De Lágrimas Dos Que ojalá Que pronto Hayamos pronta Respuesta En Corona De Lágrimas Dos Si te gusta Mi opinión Y si tengo razón Lo que digo No Con respecto A las segundas Partes O remakes De telenovelas Déjenme saber Aquí en el cajón De mis comentarios Y entrando en materia De los menos vistos Mis suscriptores Las audiencias Cambiaron Porque ya las tenía A la mano Pero volvieron a cambiar Fíjense Ahora Estos programas Son 10 Fíjense nada más Porque son 10 De la décima Posición Hasta la octava Posición Miren Si ya de por si Tengo problemas Porque no llegan Ni al millón De espectadores Estos menos vistos Pero de la décima Hasta la octava Posición Estos programas Ya no más Ya no más Porque batallamos Mucho Y yo me refiero En mi décima posición A un programa Que para mi punto De vista Un programa Que carece De un concepto Y un estilo propio Y yo me refiero A Sale el Sol Sale el Sol Con Fíjense Mis suscriptores Tienen promedio Entre 400 400 Y 475 Y 5 mil Espectadores Fíjense nada más No llegan Ni al medio Millón Mis suscriptores Que están pasando Aquí Con Sale el Sol Carece de contenido Carece de una idea Propia Carece de conductores De 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 trayectoria De De Para Impulsar Sale el Sol Eso es lo que sucede Lamentablemente Si Porque Porque no llaman A conductores Cotizados Conductores Que ya conocemos Mis suscriptores Ya hace falta Más proyección De verdad Y esto Yo se los digo Sinceramente Porque yo no puedo Comprender Que esta situación Este Siguiendo con Sale el Sol Definitivamente Si te gusta Sale el Sol Háganmelo saber En el cagón De mis comentarios Porque me parece Que lo mismo Que a la par Que sale el Sol En mi noveno lugar Pues esta este Y yo me refiero Con Con 650 mil Espectadores A Venga la Alegría Venga la Alegría Mis suscriptores Se encuentran En mi novena posición Con Fíjense Esta entre el periodo De los Entre los 500 mil En fin de semana A 600 A 650 mil Espectadores Fíjense Lo grave Del asunto A raíz de que Está Patricio Burgetti En el coronado Encabezando Perdón El programa La lamentable Lamentable hecho De que era un programa De revista Que se fue Convirtiendo En otro concepto Hay una confusión En el concepto Abismal Tan grande Que no se le entiende Casi nada Le quiere copiar El estilo Del programa Pero no le llega Ni a los talones Lamentablemente Televisión Azteca Parte de los Menos vistos Esta semana Fue parte Gracias a Televisión Azteca Al carecer Al carecer De telenovelas Programas Una buena serie Para portar En pantalla Eso es lo que Está sucediendo Con la programación De Televisión Azteca Y enseguida Lo vamos a hacer Cierto o no Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Hay mis Suscriptores Pero otro Que está A comparación Venga la alegría En mi octava posición Pues está este Yo me refiero A un programa Buenísimo De espectáculos Conducido por Mónica Noguera Y Gustavo Adolfo Infante Yo me refiero A de primera mano Primera De primera mano Mis suscriptores Yo les quiero mandar Un saludo grandísimo A Gustavo Adolfo Infante A Mónica Noguera Que Mi vida Te mando un besote Enorme Mamita linda Pero Que cree Fíjense De primera mano Tiene Seiscientos mil Espectadores Fíjense ¿Por qué? Gustavo Adolfo Infante No es la primera vez Que se mete En graves problemas En situaciones De polémica Y eso Lo está mermando Gravemente A su desempeño En Sala del Sol Es muy bueno Como periodista De espectáculos Pero yo les voy a decir Una cosa Esto no tiene nada Que ver con espectáculos Gustavo Adolfo Infante Yo tengo que decir algo Cuando uno quiere Dar una nota Periodística Debe de De preguntarle Directamente Al causante De la nota No nada más Es estar especulando Gustavo Adolfo Infante Yo te digo esto Con 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 algo Desde el punto de vista Del espectador Yo te digo algo Y te lo recomiendo Si tienes alguna inquietud O alguna duda De alguna nota Periodística Y esto va para Todos los periodistas De esta plataforma Digital Que me merecen Todo el respeto Y que los quiero mucho Pero tienen que Preguntarle a la persona Si Porque Es que dijo Sutanito Es que me dijo Perenganito Y es que Que creen Que fulanito Está Mis suscriptores Miren Yo sé que El chisme Vende Pero también Es cierto De que Hay que averiguar La certeza Tenerla La sartén De que En efecto Sucedieron Los hechos Y habría que Preguntarle A la persona Que originó La nota Y efectivamente Que sea Ya sea cierto O no es cierto Lo que nos está Contando Ese es el problema Que tiene De primera mano Cierto No mis suscriptores Porque no es La primera vez Que Gustavo Adolf Infante Y Mónica Noguera Tienen ese problema Con su programa Y me encanta El minuto Que cambió Mi destino Gracias Imagen Televisión Pero Necesitan elevar Los dos programas El minuto Que cambió Mi destino Y De primera mano Que les mando Un saludo A la producción De De primera mano Ay mis suscriptores Pues hablando De programas De espectáculos Otra vez En mi séptima posición Miren Porque no digo Este canal No es un canal De espectáculos Mis suscriptores Cabe recordar Que este es un canal De opinión De telenovelas Y series Yo nada más Doy mi punto De vista Del espectador Nada más No soy periodista Pero miren Este tiene que ver Con Con una audiencia De 725 mil Espectadores En mi séptimo lugar Y yo me refiero Al programa De ventaneando Que lo mismo A la par Que de primera mano Claro Claro Porque tiene Miren mis suscriptores Ventaneando Tiene los años Desde que yo Tengo memoria Desde siempre Ventaneando Pati Te mando un saludo A mi vida linda Te mando un saludo Pedro Sola Y Daniel Bisoño Parte de todo El reparto Que tiene Ventaneando Gracias De todo corazón Los quiero mucho Los amo Pero Pero Mis queridísimos Chicos de ventaneando Tienen este problema Mi queridísima Pati Pon atención En este video Mi vida Mira Lo que sucede Es que A partir de que Tú Las telenovelas De televisión Azteca Desaparecieron De la faz De la tierra De televisión Azteca Claro Lamentablemente Te vino para abajo Gravemente El nivel de audiencia Ventaneando Era el único Programa De televisión De espectáculos Con unas notas Fidedignas Notas verídicas Reales Con certeza Pati Chapoy Sabe de lo que habla Pero Se va a las redes sociales Pati Querida ¿Qué pasó aquí? O sea Si averíguame Las notas Dalas Pero pregúntale A tu audiencia ¿Por qué no funciona Tu programa De ventaneando Mi vida? Y te lo voy a decir Claramente aquí Tu programa Mi queridísima Pati Tiene ese problema Desafortunadamente Las redes sociales Para Para ti Mi querida Pati Te están gobernando Gravemente Parte del periodismo De espectáculos Mi queridísima Pati Tú lo sabes Perfectamente Ya los artistas Ya no Casi ya no dan Entrevistas Mi Pati Querida O se van a redes sociales O se van aquí A la plataforma De YouTube O se van a otra A hacer su propia Plataforma Y ahí mismo Dan las notas Pati Entonces Ese es el problema Que yo tengo Con ventaneando No tanto tú Ni Daniel Ni Pedro No Y otra cosa Mi reina Lamentablemente Ventaneando Esto está en el ojo Del huracán Por chismes De Daniel Bisoño Por chismes De Pedro Sola Por tus propios Por tus propios chismes O sea Se arma una bolita Para rellenar El programa De espectáculos Pati Eso no debe ser Porque tú Te debes A tu público El público Que te ha seguido Durante más de 20 años En tu programa De ventaneando Que te mando Un besote Pati Pero ten cuidado Para elevar El nivel de audiencia Esa es la realidad Lo que pasa Con Pati Chapoy Miren mis suscriptores Y a comparación De Pati Y ventaneando Que les mando Un besote En mi sexto lugar Hablando Telenovelas De televisión Esteca Claro No es para menos Y miren que me extraña Bueno ya no es extrañarme Porque esta telenovela La retransmisión De esta telenovela Para Televisión Esteca En mi sexto lugar Con 750 mil espectadores Yo me refiero Amor en custodia Si mis suscriptores Esta producción Si no mal Me equivoco Hecha en 2005 Entre los 2000 Y 2005 Aproximadamente La culpa no es Ni de Ni de Margarita Gralia Ni de Paola Ni de Este Andrés Palacios No mis suscriptores Lamentablemente Esta afectada Por el pasado Y eso pasa Porque la escasez De telenovelas En Televisión Azteca Igual Están pasando Por un periodo De crisis abismal Si Lamentablemente Si Porque creen Que a mi me preocupa Que las telenovelas Eh Mira Al no tener Historias originales Televisión Azteca Esto pasa Y chicos de TV Azteca Que los adoro Pero ya Miren Acuérdense Miren No lo tenía previsto Pero ustedes se van a dar cuenta En el siguiente video Mi opinión sobre Masterchef Junior No se la vayan a perder Porque no saben Todo lo que yo tengo Para decir aquí En este canal Mi opinión sobre Masterchef Junior No se la vayan a perder Porque va a estar Eso espectacular Pero volviendo al punto De amor en custodia Lamentablemente El espectador No está volteando A ver telenovelas Y más si es En Televisión Azteca Lamentablemente Si Ay mis suscriptores ¿Por qué creen Que a mi me preocupa esto? Y lo mismo La parga en imagen Televisión En mi quinta posición Si Miren ¿Por qué ¿Por qué nos conformamos Con tan poquito? Y yo me refiero Con 800 mil espectadores A Rocío A tu lado Rocío a tu lado Que a la par que Amor en custodia En suscriptores Lamentablemente Mi queridísima Rocío Sánchez Azuara Que le mando Un besote Mi reina preciosa Pero yo te digo algo Mi queridísima Rocío La gente Desafortunadamente Mi queridísima Ya no ve Talk shows Es muy difícil Que te enganche Ya ver un talk show A estas alturas del partido Hubo una época En la que fue Muy buenos Y muy entretenidos Y mucho muy Armando de polémica Lo que pasa es que ¿Sabes qué? Mi queridísima Rocío No sabemos hacer talk shows Pregúntale a Marta Susana O a Cristina Salegui ¿Cómo es armar un talk show? Un señor talk show Bien cimentado Sin estar inventando cosas Ni estar fabricando casos Para llenar un espacio Rocío Te quiero mucho Pero estas cosas Mira Chioto Te voy a decir una cosa No te prestes a juegos De verdad Yo sé que necesitas trabajar Yo sé que necesitas trabajo Pero ante todo La veracidad De tu programa Eso es un factor importante Para que tu audiencia Se suba más Porque de lo contrario Carece de credibilidad Rocío Sánchez Azuara Te hago la invitación De todo corazón A que tomes conciencia De lo que está pasando Con Rocío a tu lado Independientemente Rocío Sánchez Azuara Te manda un besote Muy enorme Pero Si queremos subir Acuérdate Ante todo La credibilidad Porque el público Tiene la última palabra ¿Cierto o no? Háganmelo saber En el cajón En los comentarios Que lo mismo Que a la par De Rocío a tu lado En mi cuarta posición Pues está Este deshonroso programa Que a partir de que Se me fue esta conductora Se vino más para abajo El nivel de audiencia Yo me refiero Al extremo Al extremo Mis suscriptores Con No Al extremo Y yo soy Betty la fea Los dos programas Están en mi deshonrosa Cuarta posición Fíjense nada más Con 875 mil espectadores ¿Por qué Betriz Pinzón Solano? Otras Y luego al extremo Mis suscriptores Las retransmisiones En las telenovelas Miren El problema No es Beatriz Pinzón Solano Voy a empezar con Betty No es Beatriz No No El problema es que fue Es llamada para Televisión Azteca Yo le quiero pedir Un favorcísimo A la plataforma De Blimp Que me merece Todo el respeto Yo sé que ustedes Tienen la fea más bella Pero por favor Incluyanme Por favor En la plataforma De Blimp A yo soy Betty la fea Porque se los juro Que es un garbanzo De la libra Maravilloso Pero no para las manos De Televisión Azteca Lamentablemente Betty Cayó en malas manos Porque está pasando Por un periodo De crisis lamentable Televisión Azteca Y no es la primera vez Que tuvo fracasos Tuvo fracasos Tiempo atrás Y otra vez Volvió a fracasar Entonces eso tiene Eso está repercutiendo Gravemente La historia de Betty ¿Por qué? Porque las plataformas digitales Están tomando fuerza Originalmente Es que no es lo mismo Verlo por la pantalla De plasma A verlo en una Porque gracias a Dios Ya tenemos plataformas Digitales Como Netflix Spotify Paramount Plus Disney Plus Etcétera Etcétera Para no dar tanto en detalle Eso sucede Mis queridísimos Azteca 7 Y Azteca 13 Porque me parece Que se les olvidó Cómo hacer televisión Eso sucede En nuestro queridísimo Televisión Azteca Lamentablemente sí Y al extremo Pues la partida De Carmen Muñoz En el programa Menos O sea Mis suscriptores Que está pasando Con al extremo No está refrescando Para nada No está aportando nada Tiene caras nuevas Pero nada más O sea No está transmitiendo Nada interesante Que pasa al extremo Eres un buen programa Pero Tráeme de regreso A personas Que no debieron Ni irse del programa Como Carmen Muñoz Por favor Concientiza Y llama Hay maneras De llamar a la audiencia Y planea estrategias Y a lo mejor Probablemente Al extremo Se suba Y estén los más vistos Porque creo Que al extremo Es un buen programa Pero lamentablemente No es un noticiero Es un programa Yo digo Para mi punto de vista Que al extremo Es un programa De entretenimiento No es un noticiero Porque no es Este Como Javier Alatorre O Denise Merck No No lo es Al extremo Es un programa De entretenimiento De videos Subidos en internet Que está pasando Que está pasando Al extremo Pongámonos Atención En eso Mis tres peores Ay mis suscriptores Mis tres peores Ay que les digo Mis tres peores Yo me refiero A mi deshonrosa Tercera posición A una producción Hecha por Nino Cannon Y yo me refiero A Cuéntamelo Ya Cuéntamelo Ya Con 925 mil espectadores Sí Miren mis suscriptores Yo le mando un saludo A Cintia Urias A Roxana Castellanos A Dalila Polanco A todo el elenco Y a Nino Cannon En personal Que cuéntamelo ya Ay mis suscriptores No llega ni al millón Que está pasando Cuéntamelo Ya Es un programa De espectáculos Es un programa De revista Que es Cuéntamelo Ya Nino Cannon Ya van como 5 años Al aire Y todavía No encuentro Algo definido En Cuéntamelo Ya ¿Por qué? No sé si sea Por tus conductoras El contenido De tu programa En sí Nino Cannon Que es Cuéntamelo Ya Yo quisiera Que alguien me lo explicara Por favor No tengo nada En contra Ni de Cintia Urias Ni de Roxana Castellanos Ni de Ni de Esta Bianca Valenzu Blanca O Bianca Valenzuela Bielca Valenzuela Perdón Y esta Dalila Polanco ¿No? Las 4 chicas Ay Pero no Mis suscriptores Esto Esto no debió pasar así Y esto Es seguido De hoy Mis suscriptores Porque no debe pasar así No No tiene algo definido Eso sucede En Cuéntamelo Ya Desgraciadamente Y Televisa A Televisa No le importa Lo más Fíjense Nada más Lo importante Es que Los programas En Televisa Cuentan mucho Y lamentablemente Otra vez Miren Mis suscriptores En segunda posición Lo vamos a ver Solamente aquí Yo me refiero En mi segunda posición A Minuto para Ganar Minuto para Ganar Con Fíjense Con 975 mil Espectadores Minuto para Ganar Conducido por Marco Antonio Regil Yo le mando un saludo A Marco Antonio Regil Pero lamentablemente Marquito Es por eso Que las retransmisiones En los programas De Televisa Están muy afectadas No, no Miren Es que no Estos programas Ya no deberían Ya no deberían De existir Pero insistí Televisa Insiste En rellenar Espacio Innecesario Y lo vemos Minuto para Ganar Y no es la culpa De Marco Antonio Regil Marco Antonio Regil Es muy bueno Como conductor Pero si no lo llaman Pronto para conducir Algo de emergencia Pero lo necesitamos Con urgencia Llámalo al programa De hoy Y miren Lo vamos a elevar Porque por eso Está En En Primera posición Fíjense El programa de hoy Tiene un millón De audiencia Fíjense A diferencia De minuto Para ganar El programa De hoy Tiene un millón De espectadores Que lamentablemente Andrés Calona Otra vez Andrés Calona Te lo encargo Muchísimo Mira Si le diéramos La vuelta A la página Al programa De hoy Y de seguir Perpetuando La esencia De Magda Rodríguez Que me merece Todo el respeto De tu hermana Andrés Rodríguez Y Andrés Calona Ya 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 Yo creo que Ya fue suficiente Suficientemente Tenido problemas Ya Con desayunando Y chismeando Con la nota Que anota El mismo El mismo esquema Que tenía Magda Rodríguez Ya no Ya no es lo mismo Andrés Calona De verdad Yo 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 entiendo Que quieras mucho A tu hermana Que quieras mucho A Magda Pero yo creo Que ya fue suficiente ¿No? Mira Hay contenido Muy bueno En el programa De hoy Te voy a decir Cuáles son Para mi punto De vista Te funciona Y te lo digo Sinceramente Claramente Aquí Por el placer De vivir Del doctor César Rosano Programas de cocina Los horóscopos Con misad La sección De mamichula Y el inspector Pero diría Alguien fuera Algo para aportar Más allá Ah Y también Lo de La gastronomía Mexicana Hoy va con México Entonces Esos programas Aportan Y son temas De interés Para la sociedad Entonces Si tú me rellenas Con juegos Inútiles Perdón por la expresión Pero algo Tontos Bobos Que no tienen Nada que ver Con un contexto De un programa De revista Andrés Rodríguez Yo te quiero Sugerir esto Descarta eso Porque no es Un programa De concurso No es un Programa De concurso No es un Reality show Como lo que haces En las estrellas Bala Eso no te funciona Mi queridísima Andrea Rodríguez Ni te funcionan Los jueguitos Estos medio Medios Bobos Es la expresión Por no decir La palabra Por respeto A la plataforma Pero cámbiame Tu esquema Y rompe el molde Tantito De Magda Rodríguez Yo sé Que la extrañas Mucho Pero si quieres Llegar a la sección De los más vistos Pues tienes que Trabajar en eso Mi reina Eso sí Y le mando Un saludo A Andrea Escalona Que tiene COVID Andrea te mando Un besote A Andrea Escalona Pero Pero ya Yo creo que ya fue suficiente Con el programa de hoy ¿Cierto o no? Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Ay mis suscriptores Pues no se pierdan El siguiente video Porque les tengo Mi impresión Sobre Masterchef Junior Que no puede ser posible Ay mis suscriptores Me tengo que tomar Una pastilla Para comprar ese tamol Con lo Mi primera impresión Sobre Masterchef Junior No se lo vayan a perder Porque Masterchef Dio mucho De que hablar Tras la salida Del Che Bebera No se lo vayan a perder Porque tengo mucho Para aportar aquí Mis suscriptores Yo los quiero mucho Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo a todos Y claro que nos vemos En el siguiente video